¡Tres, dos, aplausos! ¡Uy, Pipul! Ya queda poco y partimos hoy. Es hoy aquí en Viña, directo desde el Banero La Salina, querida Pipul. Y estoy, por supuesto, con una que está hoy día en su mejor momento, que ya tiene que estar en el baile. Lo voy a postular yo al baile. Lo voy a decir al tiro a Sergio Lagos, por favor, que tiene una gran balena con ustedes. ¡Carly Lover! Que está en su mejor momento con Social Room. Social Room Easy. Sí, ahí estamos en un espacio en este festival de Viña del Mar. Tiene que hablar más con el micro. Me lo pego, me lo pego, me lo lejo, me lo pego, me lo pego, me lo pego. ¿Viniste? ¿Cuándo llegaste? Llegué el sábado a mediodía como a las 3 de la tarde, así al hotel y después directo a la Quinta Vergara a preparar ensayos, porque me tocó así de notera, mochila, estar con toda la gente hablando, tomándole el pulso de qué se siente, cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta, vino con el culito, con el amigo, con el tío, con el pana. Todo. Todo lo que win de la gente. Quiero que me cuente, una extranjera como tú, que está metida en las redes sociales, por favor, sígala. ¿Cuál es tu Instagram? Carlin Romero. O sea, Romero sin la E. Rombro. Carlin Romero. Ahí me buscan la más linda que salga. Bueno, se me acuerdo. Paso tropical. En Venezuela. Ajá. Porque en general siempre los chilenos estamos como diciendo, ay, que el festival, que no está tan bueno, que no sé, que siempre tiramos como para abajo nuestras cosas. Encima yo creo que es un festival, más allá de sus cosas técnicas, cosas que uno ve como profesionalmente, que se cree técnicas a veces. Ajá. Creo que es nuestra fiesta, es nuestro carnaval, es nuestra mejor semana que tenemos de, de verdad, de pasarlo bien, de conocer artistas que nunca le habíamos pensado vamos a conocerlo. ¿Qué te pasó cuando dijeron, Carlin, estás contratada para estar ahí en la Quinta Vergara? ¡Eh! ¿Qué te dijeron? ¿Lo esperabas? A mí yo no me lo creo todavía. No, no lo esperaba en lo absoluto. Yo estaba en otro pedo, en otro mambo, en otra cosa y de repente me llega un llamado de Claudio y me dice, oye, queremos que esté en el festival de Viña, como que no me dieron especificaciones en qué, pero dijeron te queremos el lunes, eso fue un jueves, el lunes en el Canal 3, una reunión a la una de la tarde, aceptas, no aceptas, y yo me hice la dura, dije, déjame pensarlo porque tengo cosas que hacer. Sí, tengo vainas que... Tengo vainas que... Totalmente, tengo vainas que grabar, pero por dentro, o sea, estaba así, por dentro totalmente eufórica. ¿A quién le dijiste el tiro? Eh... ¿Cuándo te llamaron? A Claudio, a Claudio Cráceres se llama el que me llamó. ¿Y de tu familia alguien le dijiste? A mi mamá, no, a mi mamá. O sea, ahí estaba con mi pololo, con mi novio, bebecito, te amo. Y, eh, nada, le dije, mamá, mamá, no te puedes creer lo que me acaba de pasar. Voy a estar en el Festival de Viña y mi mamá brincó porque, para los que no saben, en Venezuela, sobre todo para mi familia, voy a hablar por mi familia, por mi núcleo, el Festival de Viña es tan importante como el Miss Venezuela. Toma. Así de importante. Cacha, ¿te viste? Sí, totalmente. Nosotros íbamos, compramos el DVD y ya vamos a ver hoy el Festival de Viña un domingo en la tarde que está toda la familia, se hace un sancocho y se ve el Festival de Viña del Mar. ¿Qué es un sancocho? Tú, afuera de la casa, en el patio, agarras leña, prendes leña, montas una olla que como para 80 personas coman y empiezas a hacer una sopa, tiras verdura, carne y es una sopa, un sancocho. Ah, es una sopa. Pensé que era un asao. No, no, se llama sancocho. Sancocho. Es una sopa riquísima con yuca, papa, plátano y todo dentro. Oye, espérate. Y ahí se juntaban a ver, ¿no se ve directamente, por ejemplo, el festival? Sí, sí se puede ver, pero tienes que tener como ciertos DirecTV, ciertos cables en ese entonces. En ese entonces. ¿Pero hoy día tú mal lo ves online? Está perfecto. Ahorita todo es el Internet, amiga. Tú, bueno, tú también estás en el, todo es el Internet, todo lo vemos por las plataformas digitales. Pero en ese entonces, en mi pueblo no llegaba a DirecTV, así que nos tocaba comprar DVD, así esperar que llegara. O sea, de hecho, pasaba el Festival de Viña y tú esperabas así las copias en el mercado a comprar los DVDs y ahí lo comprabas y recién los podías ver en la televisión para disfrutar del Festival de Viña. ¿Qué es lo que más te ha gustado o te ha sorprendido? Y dices, ay, yo no pensaba, esto era así tan grande o era tan chico, me pasó esto. ¿Qué le pasó? Mira, hace poco tuve una impresión cuando hicieron esa toma desde arriba del Festival de Viña. ¿Qué es eso? ¿Me pueden explicar? ¿Es un drone o es una cámara? Porque el drone mueve un poco, esta cámara es como... Yo... Cámara con... No, pero esa cámara con cable no es esa. No es la que está al medio, mentira, están mintiéndome. Mira, yo... No, están mintiendo Santana Medios por la cre... Esta no me empieza a mentir delante de la gente. Te estoy preguntando a mi gente del equipo que para que... Toda la imagen que usted ve en el Festival People, esa como cámara en el aire que se ve en el círculo... Digamos plano cenital, hablando de cámara... Cenital. Y hablando cenital. Cuando está el circulito que lo ve la gente porque no tiene idea de... Sube y uno cree que es un drone. No es un drone, entonces. Es una cámara. ¿Ya? Es una cámara para que entienda con cable. Sí. Es la misma del Super Bowl. Ah, pero ¿estáis seguros? Sí, esa vaina iba a decir yo, coño, es que yo a ti te amo, chico. Yo iba a decir que Super Bowl, ni que Super Bowl, ni que Beyoncé nada, Cristina Aguilera y Festival de Viña, es lo que dije ayer, porque se veía magnífico. Y aparte... Sí, estaba yerno cuando estaba la Cristina. Todo, todo. Ah, la Cristina, como que fuera mi amiga, la Cristina. La Cristina, po. La Cristi, la Cristi. Sí, ecuatoriana, Latinoamérica, la Cristina, obvio que somos familia. Ah, yo pensé... Espérate, es ecuatoriana, yo pensé que era de Puerto Rico los papás, un papá. Todo el mundo andaba diciendo esa hueá. Sí. No, es ecuatoriana. Ecuatoriana. ¿Es el papá o la mamá? Ni idea, ahí me pillaste, ah. La ignorancia. Si me vas a traer la información, me la vas a traer entera. Mira, ayer mi pauta decía ecuatoriana, irlandesa, yo no sé qué cuestión, así que ecuatoriana... Me dice la gente del Switch que está muy informado, sin la caña hoy día, feliz de la vida trabajando, que es ecuatoriano el papá. Ya, el papá, entonces ecuatoriano. Cuento corto, vamos a la cuestión, y nada, como que, ¿sabes qué me sorprendió? Como la euforia y también el respeto que la gente le tiene al Festival de Viña, porque hay gente pa' tú, entonces hubo ciertos momentos dentro del Festival de Viña con gente pa' tú y todo el mundo, no, esto se respeta, va, va, va. Entonces, como que la seriedad que tienen y el honor es como un carnaval para ustedes, como realmente es algo patriótico, yo diría. Yo creo que hay tanta inversión, bueno, se nota que hay una inversión tremenda. Sí, por obvio. Es mucha plata la que obviamente se invierte en hacer, obviamente, ya de... Ayer yo le decía que a mí me... Hoy día fui... No, hoy día fui en la mañana... Ayer fui. Ya, pues, síguete. No me acuerdo dónde fui, en de Pablito Aguilera. Hoy día a la mañana fui en de Pablito Aguilera, un gran locutor que lleva como 60 años en la radio, es muy importante. Salud, Pablito. Y él, yo le contaba que me parece muy heavy. Yo, obviamente, uno recorre la ciudad, no sé si te ha pasado, que está todo iluminado, están todos los restaurantes abiertos, que hay fiesta en todos lados, que de verdad que Viña se prepara muy bien. Es amor lo que se siente en la calle. Y una cosa, yo primera vez que vengo a la Quinta Vergara, pero comentarios de los mismos productores y gente que está ahí, tú sabes que a mí no me gusta el chisme, pero me paro la orejita para escuchar esos comentarios en los pasillos y realmente dicen que después, pues, estallido social, pandemia y no sé qué. Este festival lo sienten diferente, sienten que realmente el amor se hizo protagonista y ahora no es un monstruo, ahora es un monstruo amoroso que está acá en Viña. No, yo creo que el monstruo ha estado igual presente, heavy en estos últimos tiempos. Pero sí me pasó, el primer día cuando parte Karol G. Mi cama suena... ¿Sabes qué me pasó? Que cuando estábamos nosotros fuera, porque como yo no soy rostro en este momento, soy caracho, pero no importa. ¿A mí esto qué es? No podía entrar, porque no tenía entrada para mi amiga, pero yo me dediqué a mirar así y decía, está lleno a las 7 y media de la tarde, cuando el festival parte a las 9, pero lleno de relleno, lleno de lleno, lleno de lleno. Y con las luces, la gente prendía, los cabros chicos, la familia. Y dije, eso no pasaba hace mucho tiempo en el festival que estaba lleno muy antes. Wow. ¿Cachai? No es loco, porque cuando estábamos tomando el pulso, ya estábamos a 10 minutos de arrancar el show y era una lluvia de gente, o sea, era un río de gente que seguía en el camino, en la entrada, no sé cuántas entradas, pero seguía, seguía, seguía entrando la gente y todo el mundo estaba como eufórico, así como wow, como que todo el mundo tenía grandes expectativas en esta oportunidad y sin duda alguna se lograron. ¿A mí que tú siempre hablas así de rápido? Soy venezolana, no me jodas, no me jodas. Yo estoy tratando de seguir el ritmo y ya estoy cansada. No me jodas. Voy ahí, voy ahí, la estoy alcanzando, la estoy alcanzando, la estoy alcanzando. Como dice el Big Boss, no es culpa mía, Hugo, la gata tuya quiere bailar. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, lo más así que dijiste, wow, aparte de Cristina Aguilera, la Cris? Mira, yo, la Tini, tengo una debilidad por esa mujer que si me pide matrimonio y cuatro muchachos yo se lo doy. Oye, esa cabra chica, como que fuera mi hija, es impresionante el manejo, primero como baile increíble, pero cómo se mueve en el escenario, como no le importa nada, es como aquí estoy. Bueno, hay que destacar que Tini, este hotel, ella viene de Disney, o sea, esa niña a los cinco años ya estaba actuando, a los cinco años ya estaba de gira, a los diez años ya tenía... Con Joaquín Méndez. A los doce ya tenía premios internacionales. ¿Tú conoces a Joaquín Méndez? Sí, claro. Joaquín Méndez, un loquito argentino, que está mega, que es una exquisita, que es muy simpática. Yo no sabía que actuaba, o sea, él me dijo que era actor y yo me reí de él. Yo me reí de él, quiero pedir disculpas públicas a Joaquín. Sé que hoy día no es tan actor, pero hoy día es muy divertido, pero lo vamos a tener que entrevistar a Joaquín Méndez para nuestro podcast. Me parece. Pero espérate, aparte de la Tini, ¿te faltó a lo mejor algún artista que tú dijiste, oh, me hubiera encantado verlo, o para el otro año? ¿Sabes qué? Ayer andaba con una euforia de, te la va a cantar, sé que es el torero de Chayanne. Como que en esta parrilla me faltó Chayanne. Es que Chayanne ha venido varias veces ya. ¿Sí? Sí, muchas veces. Bueno, Alejandro también, esta es como la quinta, cuarta vez. Que venga Chayanne no se nos agrade. Es la cuarta. Pero Chayanne ha venido como ya diez veces, fue. ¿Cómo se llama la de Chayanne? La Celestina. ¿Cuánto ha venido Chayanne? ¿Ocho, nueve veces? ¿Qué? ¿Tanto? ¿Cuánto ha venido Chayanne? Miguel vos es diez, es el máximo. No, 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 ya. ¿Cómo no? ¿Me estás discutiendo que no? No, quitemos a Chayanne entonces de la cuestión. ¿Luis Miguel ha venido cuántas veces? Como unas cinco también, Luis Miguel. No, sí, yo creo que debería, ¿sabes quién me faltó? Yo exijo. ¿Sí, qué exijo? Nodal. Coño, sí, chaval. El otro año tiene que haber venido, viene Nodal. Sí, sí. Luis Miguel cinco veces, ¿viste que la chunté? Sí. Pero Nodal está en su mejor momento hoy día. Que venga con la Belinda, si la Belinda me da lo mismo, pero tiene que venir. Sí, ya no está con la Belinda. Ah, verdad, que está con esta chiquilla argentina estupenda. De hecho, tienen un rollo atrás brígido. ¿Cómo se llama la chiquilla que está ahora que está volviendo una argentina bien guapa? Sí. Ay, que canta como los chiquillos del trap, como el tuyo, que canta como tu marido. Sí, viene del trap y toda la cuestión. La casu. La casu. Uf, la casu. Tiene un genio, pero me encanta. La casu es una, esta mujer es como potente, como que le da, le da power oscuro al Nodal, porque el Nodal es tan angelical, está todo tatuado y parece que eres maluco. No, pero sabéis que hoy día Nodal con la casu está mejor físicamente. Hay parejas que lo chupan a uno y hay parejas que lo hacen florecer a uno. Ah, que te sé que es un poco tu bigotito. Pero espérate. Yo creo que Nodal sería un buen invitado para el otro año. Sí. Muy bueno. ¿Qué te pasó, por ejemplo? Estás trabajando con la Ignacia Antonia. La INE. Que estuvo aquí. Se rió. ¿Qué está pasando esta niña? La INE es tu ayer. La INE es como tú, pero versión más chiquita. Te quiero decir una cosa. Antes esta no hablaba nada. Yo la conocí. Y es más, se atrevió a echarme la choría. Aquí me enfrentó. Tiene perso ahora. Ahora tiene personalidad. Sí. La piojo. No, trabajar con la piojita es súper rico porque es como tu hermana chica. Sí. Y es como, perdón, como huevoná. Como huevonía. Huevoná. No tiene nada. Es como huevonía. No, como huevonía. Porque tú la ves, ay sí, hola, sí. No sé qué. Pero es súper pila. Es súper pila. No, la cagó. No, acción. Y pa, pa, pa. Y después, ay sí. Me dan un... No, pero sabés que yo creo que el hecho de que se fuera a mí... En México estaba... Cuando estuve en México, yo quedo como en todo este tiempo con toda la gente allá. Sí. Yo creo que le dio un poder heavy para poder hoy día ser como... Bueno, así un día... Estaba sentada y dije... Otra persona la vi hace tres años. Me sentía yo como la tía. Me decía, tía, pa. Pero es que tiene 21 años recién y yo creo que también todo lo que le ha tocado experimentar, no sé, en sus cortos cinco años de carrera. ¿Ustedes llevan bien? O ayer me di cuenta que nos llevamos bien, porque yo ahí ayer lo he entrevistado en otras oportunidades, en los programas donde trabajaba. Amiga, mira, gracias, Verónica, cállate, qué nivel. Verónica, está en tu mejor momento. Verónica, desde La Salina estamos acá con todo. Amiga, puedes comer esto, no es de mentira. Tienes papitas fritas. Ya, me encanta ahorita. Tienes camarón. No es como la tela, aquí se come. Si te atoras, te atoras. Si te pasa algo, te pasa algo. No, por favor, ya va. Hasta que quede el pasado a atorarse con la comida en el pasado, por favor. Ah, es verdad que se estoró con una uva. Y la salvó Julio César Segunda. Ayer anda el Julio César de canchero por ahí, dando entrevistas, con el pailear. Ahora solo se gusta con los jóvenes el Julio César. Yo le dije, ¿por qué no viste a Luis Miguel? ¿Por qué no viste a la Carolina? Pero es que se cree lolo, su amiga. Sí, es verdad. ¿Está hecho pebre? ¿Está hecho pebre? Sí. No, estaba molido ese, de verdad. Pero Julio, ¿cómo? ¿Tiene matinal y es capaz de ir a la Quinta Vergara a las 3 de la mañana? ¿Qué está pasando? Yo no sé. ¿Y hace radio también como el cable? No, yo no sé qué está pasando. Roba, roba juventud, yo creo. Sí, pues. Por la vida. ¿Queremos hacer un salud? Quería, people, les queremos decir que ya hemos hecho salud. Todos ya partimos con Carly Laoverse haciendo salud. Expertos en mix, querido people. Mix, perdón. Me salió un mix. Expertos en mix. Estamos aquí, como que le dije recién, querida people, con esta vista maravillosa, nos estamos tomando nuestro mix. ¿El tuyo cuál era? El de tropical. ¿El tropical es de la cabezoni? De maracuyá. El mío de maracuyá es exquisito. Ah, maracuyá. Mango, stone, está la mía que yo soy adicta. No adicta, pero me encanta la cessation que encuentro que es exquisita. Sí. No, yo debo admitir que yo no soy mala para el copete y todas estas cosas y desde que esto llegó a mi vida, ahora puedo ser más sociable en las reuniones con la gente. Me dice que se llevó a su casa, le mandaron a la casa a los chiquillos de Stone. Tengo como, me enviaron como cuatro toneladas y lo único, desayuno, me tomo una almuerzo. Ay, pero por Dios. La que puede, puede. Se pueden tomar este vaso con hielito, así lo hacen más suave y todo, porque hay algunas que tienen 6,5 y otras 2,5, pero people, está increíble, de verdad. El mejor mix del verano. Gracias Stone por estar con nosotros. Salud, amiga. ¿Quieres más hielito? Sí. ¿Quieres más hielito? Vamos a recargar la cuestión es lo que es. Porque esto sigue para rato. Pero por supuesto, pues, amiga. ¿En qué estábamos que me perdí? Yo igual. ¿En qué estábamos, chiquillos? Que Julio César está hecho pebre. Ah, verdad. Pero sabés que yo, me llama la atención, yo estaría destruida ya. Ya casi estás en esa. ¡Ah! Estás por ahí. Estás por ahí. Estás por ahí. Estás por ahí. Tampoco, estoy tan bien. Tía, pa. Ahora la gente me grita, tía, pa. Le quiero decir a la pibu, uno más que me diga un tía, pa. Me lo den un pailazo en la cabeza y ¡pam! Un tortazo. Amiga, pero hay que aceptar porque no todo el mundo llega en estos dos mil de la forma que tú llegas. Gracias. No sé si son buenos o malos. No, de verdad. Reinventar. Más buenota que antes. Déjame decir, te he visto fotos, me pongo talquiera de esa foto tuya de antes y ahora, y ahora estás más. Sí, estoy mejor, verdad. Estoy mejor, estoy en mi mejor momento. Sí. Es como la fruta, una presión madura. ¿Alguna copucha de la quinta? ¿Qué te llamó la atención? Oye, lo humorista, ¿te gustan? Ah. Sí, ¿no es cierto? Amiga, sacar la lengua no está bien así. No, mira, sí. Humorista, humorista, me gustó mucho Rodrigo. Rodrigo Villegas. Rodrigo Villegas, porque ese hombre hasta se puso a bailar ballet. ¿Tú viste las vueltas que hizo ese hombre? ¿Viste cómo bailó? No, ni yo, ni yo. Yo me caigo, pum, de boca al tiro. Es que, no, o sea, no es por... A ver. Y esto es todo físico. El mismo se ríe de su estado, que está gordito y todo. Exacto. No, su estado físico. Y se hizo una vuelta de ballet, porque yo estoy de ballet, y se hizo una vuelta de ballet perfecta. ¿Él era bailarín o...? No, era... No, no era bailarín. No era bailarín. Bueno, tiene el mambo en su sangre. No. Era, esto, cheerleader, como Nelson Mauri. ¿Chillleader, po? ¿Chillleader, chillleader? ¿Entonces no es bailarín, po? No, po. ¿Bailarín, amigo? ¿Un cheerleader no quiere decir que sea bailarín? ¿Por qué no? ¿Por qué no, po? Pero, dame un por qué, pero justificado, amiga. Porque es cheerleader o bailarín. ¿Cómo? Es cheerleader o bailarín. Es que son movimientos iguales, el cuerpo es la misma vaina. Ah, bueno, pero yo no estudio, entonces un bailarín estudia. ¿Y tú crees que el cheerleader no es la misma vaina? ¿Tiene la misma base? Estudia baile. Bueno, y el cheerleader estudia baile y el bailarín estudia baile. Así aeróbica. Ay, bueno, hay que ir contigo. Mira, mira, no puede ser. No le dejaron ni una a la babela. Mira, él me gustó muchísimo porque, aparte, no fue grotesco con su vocabulario, con su dinámica, con su diálogo, en lo absoluto. Le puso música. No, supo utilizar los sinónimos muy bien para cosas que, en este momento, en un lenguaje como más explícito, hubiese sido un error en la Quinta Vergara. Y él supo poner sinónimos increíbles. Eso es lo de... Tú lo puedes interpretar. ¿Cuánto dura? Uno, dos, tres. Eso, supo como... Sí, hasta yo decía, ¿verdad? ¿Un minuto es fuerte? Bueno, yo recién me di cuenta. ¡Un minuto es fuerte! Soy una golosa. No, y yo... ¿Por qué lo tocó? Yo lo veía así, pa, pa, pa. Y estaba sudando y yo decía, oh, de verdad que un minuto, cáncer. No, ya una sentadilla, yo decía sentadilla en 20 minutos, yo no puedo, no me da. Entonces, un minuto estamos perfecta, amiga. Un minuto estamos perfectos. Así que yo diría que Rodrigo se robó mi corazón en lo absoluto, con su rutina. Supo llegar, entendió, desde el más joven al más viejo. Sentí que estaba temblando. Ay, no me vengas con vaina, chica, porque tú sabes que a mí me dan miedo estas cosas. Pero, ¿por qué te dan miedo? Si está más al lado del mar, no va a pasar nada. Claro. Y viene un huracán y acá, y la sirenita, para la historia. Aquí es un tsunami, una huracán. Andrómeda, Andrómeda ahí en una piedra. Mija, encima tenemos atrás unos tremendos barcos. Y el barco, ¡chuuu! Nosotros corriendo. ¿Para dónde vamos acá? ¿Me pueden decir? No, mira... Al cerro. Ok. Yo voy a felicitar porque tu spot está, pero increíble. No, pero hazme un zoom, por favor. Increíble. No, estamos mejor que todos los otros canales. No tenemos nada que envidiar a nadie. Gracias, equipo. Somos los mejores. Un aplauso para todos nosotros. ¡Eh! Ahí vamos. Me encanta, me encanta. ¿Viste? ¿Te quedaste hasta el final o no? Sí, me quedo hasta las cuatro de la mañana, tres y media de la mañana. Terminamos la jornada, nos quedamos a full haciendo un resumen de lo que fue, qué nos gustó más, qué no nos gustó. Criticamos con sutileza porque si no me echan cagando. Sí, pues... Sí, tengo que controlar la lengua. ¿Pero tú estuviste cerca de Cristina? No, Cristina no se le acercó ni siquiera a las productoras de Episodio. Nada, nada, nada. ¿Por qué tan pesada? Nada, absolutamente. De hecho, yo no pude entrar a verla. Las que estaban a mi lado, que tienen como quince años trabajando en el Canal 13, no pudieron tampoco acercarse a Cristina y eso fue, salió, bajó, chao, nadie te visto, no me acuerdo. Pero espérate, ¿no se pueden acercar por parte de la producción de ella que no dejaban? No, había guardias especiales que no había ningún tipo de acceso. No, de verdad, estaban medio pesados, parecía la clase pesada de inglés. Sí, a mí no me gusta eso porque si... Bueno, es que ya... ¿Conocerá qué es viña? No tiene idea, pon. ¿Cacha qué va a cachar? No, a mí me pasó, yo creo que... Cuando vio la gaviota pensó que era una paloma que de congelar, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto en mi casa? ¿Tú crees que se la llevó? ¿Qué hizo con esa gaviota? Bueno, amiga, como dice la paloma mami, la que puede, puede y ella puede, o sea... ¿Viste paloma mami? Sí, a media hasta... No, sí, la vi, la entrevisté y todo, fue la última. Ah, estás tomando algo, amiga, estás bien. Le gustó. Que me tiene nerviosa, me tiene... Siempre cada vez que me junto con ella, no sé qué va a pasar. Pues, hasta cantamos, bailamos, hasta tirar el mar, no tengo idea qué va a pasar con ella. Pero algo bueno, eso sí va a pasar. No, siempre es bueno, siempre es bueno, amiga. Oye, sí, la paloma estuve, estuve muy corto del tiempo con ella, estaba muy nerviosa y me encantó que ella está ahorita como en una onda muy espiritual, tenía cristalitos en su... ¿Cómo cristales? Cristales, pues, amiga, la ADN de la tierra, cristales, cuarzos, piedra. ¿En su camarín? Y ella tenía cristalitos, como que es muy energética, es muy espiritual la paloma y eso me gustó bastante, hablo un poco como de su genuinidad como artista. A mí me gustó mucho. Me encantó, primero, quiero decir que me encantó el look. A mí igual. Encontré que estaba atómico. Me gustó... ¿Pasa nomás? ¿Qué pasa? Ah, que está suda N, pero tiene ahí... No, no es que suda N, mami, es que a mí el sol me está pegando porque me está alumbrando la vida este día. ¿Pero a ti te gusta el sol? Por eso no te cambié, amiga. ¿O quieres cambiarte? A mí me encanta el sol, de hecho me voy a poner así para broncearme de frente. Échate lo que queráis. Eso. Eh... ¿Algún artista que pidió algo extraño? Eh... ¿A Cristina Aguilera, almohadas o telas con dolor a flores? Todo lo que querías con dolor a flores. Pero... Me pasó que quería verla más a ella que a su cuerpo de baile o a sus coristas cantando o coreando ciertas canciones que son significativas. Es que las coritas son increíbles. No, y eso no lo tengo duda. Son tan talentísimos como ella, pero como que me hubiese gustado verla más. No, porque iba venía, iba venía, iba venía, pero... Es que dicen que es el chun que hacía un poco en Las Vegas. Sí, sí, sí. A mí también un amigo que estuvo, que estaba como en maquillaje, me dijo, no, yo la fui a ver a Brasil, que no sé qué, y así va, se viene, desaparece sus bailarines, chucu, chucu, y va, viene esa parte. Es su rutina, está bien, pero gustó personal, me hubiese encantado que hubiese estado... ¿Un poco más cercana? Sí, sí, un poco más cercana a la gente, me hubiese hablado un poquito más en español. Y habla español, pues si cantó una canción en español, ¿por qué no me cantó en español? La canción, mira, no sé si lo que yo vi, pero cuando estaba cantando la canción que tenía con Vicky Yee en español, ella la estaba doblando, o sea, como que te estaba de espalda y tú cachabas que estaba doblando, que hacía como... Sus gritos, sí, espectaculares, pero sentí que le faltó como más esa cercanía de cantar, de decir, hi my baby, hola my baby, I'm happy por estar aquí en Chile, por ejemplo. Ah, parece un Span English. Sí, algo así, Conchale, sí, te quiere Latinoamérica, tenía canciones con Tini, Alejandro Fernández. No, con Alejandro Fernández tenía una increíble... Sí, que yo pensé que iba a salir con Tini también, este hotel tiene una canción increíble, que muy poca gente sabe, entonces me hubiese gustado, no sé, algo más de cercanía, o ella hablarme puede decir, los quiero mucho, Chile, gracias por la gaviota. ¿No dijo gracias por la gaviota? No dijo gracias gaviota, no sé, pero me hubiese gustado algo más cercano. Sí, se le olvidó el inglés, se le olvidó el español. Pero... Cachai, a lo mejor no tiene idea, pa' amiga. No, bueno, sí... ¿Por qué criticaron el inglés de los animadores? No lo vi. Mira, yo sentí que fue un momento muy incómodo y forzado las gaviotas para ella. Tenía, ¿qué? Como 20 minutos de show y ya le habían dado las gaviotas y nadie había... Pidieron una gaviota, pero después... Pero exigencia a lo mejor de la producción de ella. Sí, bueno, tal vez, no sé, pero ella estaba como perdida, viste que le entrenaron la gaviota y decía, Ya, entonces vamos con muchachas, la canción muchacha. Ah, yeah, yeah, muchachas. Oye, yeah, muchachas. Yo no vi el show, ¿cierto? ¿Pero no sientes que se le regalan las gaviotas muy rápido o alarga mucho el proceso para entregar una gaviota? Siento que la entrega de gaviota debe ser más genuina. Yo entiendo que hay una cronología a la hora de un show y una cuestión, pero realmente la entrega de la gaviota tiene que sentirse, tiene que ser una euforia única, una vibración en total, como, no sé, se lo gritaron a la Carol G. Sí. Pa, pa, ¿sabes? Algo que emociona. Como te dije, sentí que fueron muy forzadas las gaviotas sinagreras, no estoy diciendo que estuvieron mal merecidas, pero fue un contexto muy forzado, lo sentí muy forzado, se sentían los tres incómodos en tarima. Sí, porque yo siento, por ejemplo, cuando dice, con ustedes, se escucha y todo, ¡ah! y traqueando la caga así de gaviotas y todo. Es que la gente quería ver a Cristina bailar y cantar, no quería ver gaviotas en ese momento, eso fue lo que yo sentí. Aparte no se le tiene que dar a todo el mundo las gaviotas y cada vez están más caras las cosas, entonces yo encuentro que igual hay que guardarla para el otro año. Oye, ¿y qué me decís la gaviota de Lojaiba? ¿Qué pasó? La última, que tiene unos 85 Swarovski en Corustado. Pero es que 60 años de trayectoria, han tocado los mejores escenarios del mundo, son los más secos. Yo me acuerdo una vez escuchar que tenían en su mejor momento 110 conciertos a nivel mundial que iban a todos lados en un año, era así como, dale, dale. Encuentro que se merecen todo eso y son increíbles. Más, y bueno, la llave también de Viña, de la ciudad de Viña también se la dieron. ¿Me puedes explicar cuando te regalan una llave? ¿Quiere decir que puede entrar a todos los hoteles gratis? ¡Yo me pregunté lo mismo! Yo dije, ¿y qué significa la llave? Que puedes entrar a todos gratis. O sea, ¿cómo yo entro a Viña? ¿Tengo que abrir la puerta? Esto es tuyo. ¿Qué es eso? ¿Qué es suyo? ¿Qué parte de Viña? ¿Alguien me puede explicar, por favor, de la producción? Escríbanme, por favor, en el canal de YouTube, que me expliquen. El regalarte, claro, es un símbolo, pero ¿qué gano yo de tener la llave de la ciudad? Ni idea. Me preguntás a una venezolana ignorante en este momento, no tengo la menor idea. ¿En Venezuela no entregan llaves de la ciudad? Mira, yo no sé. Es como raro, ¿sabes quién? Somos un país muy raro. En Venezuela entregan corona. Ah, por las mises. Primer grado, quinto grado, salen a la universidad, tienes corona. Te entrenan para ser una reina. Una misa, desde que naciste. Mi Venezuela, que estuvo a punto de ganar, que increíble, estaba misa, estaba entre las tres primeras. Exactamente. Totalmente. Y bueno, y volviendo a los high bar, nada. Yo creo que era necesario también tener esta generación en el Festival de Viña. Fue un festival como de mucho amor. Todo el mundo estaba como de mucho amor. El poli, ¿cachaste? El poli puso a... No lo puso, o sea, no había el poli. A Víctor Jara. Víctor Jara con un mensaje que iba netamente hacia el amor. Él también, como que siento que el poli no es el mismo que conocí hace como un año. No, pero claro, ya estás maduro, pues hija. No, pero una cosa es maduro, mami. Y forrado más encima. No, pero otra cosa es maduro, forrado, y otra cosa es como tener esa como genuinidad, y sobre todo siendo un cantante urbano que tienes que mostrar eso de que eres malo, que chucutaca. No. El poli... Tienen que ser respetuosos igual yo creo que con muchos artistas, porque en general creo que esta industria urbana igual ha hecho también un cambio heavy en la música, y lo otro es que también ha matado muchos otros artistas, no solamente nacionales, porque claro, obviamente con una pista y tocar y todas estas cosas que hacen, aquí estamos hablando que la gente que venía antes venía con músicos, con bandas, con todo eso. Ahora no, ponía un polima, ponía un pailita, ponía un marzaneque y te llena estadio, te llena todo. Estamos cambiando un poco en eso. Estamos evolucionando culturalmente, musicalmente, y eso es súper interesante porque estamos dando cabida también a otros gustos musicales y estamos aceptando otros grupos musicales. ¿Tú cuándo vas a empezar a cantar? Tengo varias canciones que he grabado con Dreyf en el estudio, pero o sea, solo así, algo muy personal, no sé si es algo que vaya a sacar en lo absoluto. Pero una tienen que sacar juntos. Va a pasar, va a pasar como la Gracie McBuy, una cuestión así, pero todavía no, porque estoy ahorita con... Ella, la Gracie. Me encanta, pero hay momentos para todo, la vida es muy bonita, es súper larga y ahorita estoy disfrutando esto, estoy disfrutando lo de marca, entonces, pero va a pasar, va a pasar más pronto que tarde, que nunca va a pasar. Cierto, amiga. Si sé que va a pasar. Ya lo que yo estoy disfrutando, estoy muy contenta de mis amigos Skechers que están con nosotros. Le dije, ¿qué zapatillas tienes? Sácatelas al tiro, amigas, sácatelas. Aquí están mis zapatillas. Menos mal, tras estas medias limpias, a Dios mío, porque la había repetido. Y le dije, Carly Lars, ¿cuál zapatillas te gustan? Las tuyas. ¿Qué voy a hacer yo? Me las voy a sacar y se las regalo. Oye, pero antes de sacarla, ¿cuánto calzas tú? No tenés peco. Ay, perfecto, pero de verdad no tenés peco. Oh, qué rico olor. No, amigo. Amigas, te quedan buenas, pruébatelas. Awww. Te las regalo. A mí me encanta el verde. A mí me encanta el verde. Encuentra todo tu muero favorito en en tiendas Skechers. Skechers, no me quieres dar todo el set. Skechers.cl, eh. Quería pípula a todos nuestros amigos de Skechers. Le gusta el color rosado, le gusta el rosado, el amarillo, el fosforescente, el todo. Me entró arena. Es bueno ordinaria. ¿Pero por qué, amiga? Se te pega la arena en la viala, así, de gloss. Pa, pa, toma, pa. Son hermosas, people, sé que yo las amo. Te juro que están hermosas. Te va por nada. Amigas, ¿te quedaron buenas? Me quedaron perfectas. Y podés correr hoy día en la quinta. Si necesitas más colores, tú me avisas, yo llamo a Don Skechers y estamos listos. Ya, las necesito ya, no te voy a avisar en otro momento. Las necesito ya todas, todas. Skechers vienen llegando entonces. ¿Dónde está? Gracias por estar con nosotros. Vienen directamente con nuestra línea Sky. ¡Ah! ¡Que baje Sky! Imagínate por qué agradecemos a Sky también. La flota más moderna de Sudamérica. Amigable con el medio ambiente. Es mucho, escúcheme, de verdad que son puntuales. Y lo quiero decir de verdad, people, que yo soy la más impuntual, pero ellos son puntuales. Nunca va a pasar nada con ellos, así que ya lo sabes, Sky, vayan ahora mismo. Me cuesta decirte, skyairland.com y baja con la mejor low cost de Sudamérica. ¡Ay! ¡Me salió en inglés! Me salió en inglés y tienen 11 destinos donde vamos a estar ahí con todo mi equipo, porque vamos a hacer hoy, es hoy o días de vacaciones, nos vamos a ir a un tour a algún lado por las 11 destinos que tienen. ¿Y me invitan? Pero amigas, queremos hacer, de hecho estamos con Karen Paola mañana, que ya habíamos hablado de que vamos a hacer una junta de mujeres para irnos de viaje. ¡Ay, me encanta! Es lo que yo necesito en mi vida, he trabajado desde los 13 y es momento de vacaciones. ¿Por qué de los 13 años, amiga? Porque todas hemos trabajado desde chicas. No, yo no, tanto de tan chicas, no. Es que a mí me encanta trabajar, tener mis hueás. ¿Pero qué fuiste de los 13 años? ¿En qué? Trabajaba de colectora con mi papá, mi papá es chofer, tiene buses. Entonces, en la semana siempre mi papá dividía el dinero y ya, 5 lucas, ponte tú. Tú, Carly, 5 lucas, lucas por día. Mi hermana que estaba más grande, ya 10 lucas, 2 lucas por día. Y yo decía, esto es muy poquito, yo quiero lo mismo que tiene mi hermana. Entonces, me decía, tú quieres plata, vamos a trabajar los fines de semana, que la escuela estaba libre. Mi papá manejaba buses, entonces yo iba de colectora y cobraba el pasaje por cada uno de los pasajeros y papá me daba más plata. Entonces, yo todos los domingos en la noche no recibía 5 lucas. ¿Cómo se llama, colectora se llama, cuando pedí ahí los boletos en la micro, cómo se llamaba? ¿No es colectora? ¿Otro nombre? No, no se llamaba recolectora el que está ahí arriba de la micro con el boleto, antes. ¿Recolectora se llamaba? Boletería. ¿Boletería? Boletero. Boletero, pero no se llama así. Es que es otro país, ustedes no entienden nada. No entienden ni una hueá. Estúpido, ¿saben qué? Me voy a ir de este programa, yo solo voy a dejar sola a Carly. ¿Hasta qué hora de este programa? Porque ya me están llamando de viña. A ver, ¿quién te está llamando? ¿Viste Alejandro Fernández? Sí. Estaba bueno. Sí, lo vi, estaba bueno. ¿Qué estaba tomando? Yo sabía que estaba tomando, no sé, alguna cosita, un corto. Ni idea, pero está pasado. Sí. Sí, sí. Pero está bien, o sea... Es que si yo soy rockstar, yo estaría, pero... La Mairisaurio, el Cyrus. ¿Qué no es la Mairisaurio? Es un dinosaurio nuevo. ¿Dónde lo vemos? No, todos tienen su mañita y está bien. O sea, si él lo disfruta de esa forma y él entrega su arte y su todo al público y también lo disfruta, dejen al hombre en paz. Yo creo que el otro año también se me ocurrió un pensamiento que... ¡Bruno Martz! ¡Bruno Martz! Debería venir al Festival de Viña. ¡Bruno Martz! ¡Bruno Martz! ¡Bruno Martz! No, mami. El otro año tiene que ser Dafkila. ¿Sabes qué? Él cuando estaba así como en el boom... ¿Por qué digo Dafkila siempre? A él lo invitaron. Me contó ese típico cuando se conoce el novio. Me está deseando. Y él dijo que no. ¿Por qué? No sé cómo es la vaina, pero él cuando estuvo como en el boom, fue, conoce cómo es la weá. Bueno, ahora que saque dos... Pegue dos canciones más y la hace y se viene de jurado y se sube al escenario. Este año va a estar, va a estar, va a estar brígido. Este año, el año que viene, no sé cuándo va a estar brígido. ¿Está feliz? Yo, Abel. No, tú, tú, tú. Yo estoy increíblemente feliz a mí. Yo me quito la ropa aquí si quieres. No, 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 no. No, 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 no. No es necesario por la cresta ya partió. Ya, mira que me está ya vas a tumbar. Ya, mira que me está ya vas a tumbar. Tranquila, tranquila. Tranquila, toda la gente no se va a desnudar. Si esta ni hay que ubicar la vez, porque por esta estaría allá flotando y aliciando. No, la eva me vine bien ubicada vestida. Oye, ¿y no te da frío en la noche? Hace más frío, ¿sí o no? No, es que estoy con la... Sí hace frío muchísimo, pero como estoy con adrenalina, que corro, que subo las gradas, que agarro a la gente, que tomo el pulso, que pa' acá, que vente pa' acá, Carly. No siento frío. Me duelen los guanetes, sí, amiga. Es que andar caminando, pero con esto no te va a doler, amiga. No, de eso. Tú me dices, mañana te llegan la rosada, la amarilla, la fosforescente, todo, amiga. Ya, al toque. Ya, al toque, los quiero todas. ¿Y esa talla? 38, sí, me quedo perfecta 38. Amiga, y tiene que tomar agua, por favor, vamos a tomar agua. Mira, yo me lo tomé todo a la agüita. Ahora tenemos agüita. Mira, ¿te gustan con gas, sin gas, aguarrisola o con sabor? Esta es gasificada, sin gas, me gusta. ¿Te gustan sin gas? Esta sin gas, amiga. Toma. Son refrescantes y sustentables, con un pH único de 6.5. Increíble, para que tomes agüita, amiga, se vaya a la Quinta Vergara feliz, saltando. ¿No te has caído? Sí. No, no me quedo. Gracias, aguarrisola. No, casi. También te voy a llamar aguarrisola. Todos te vamos a llamar, amiga. Estamos, pero, blandear entera. No, me encanta, me encanta, porque con esta viernes merece ser consentida. ¿Siempre has sudado harto? Sí. Muchísimo. No te voy a contar cuántas partes. No, 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 no. No, yo escuchándola, ¿quién me va a decir? Amiga, no, no, pero normalicemos estas cosas. Si esta lujo normalizó la regla, porque yo no puedo normalizar la sudoración. Eso no fue una cosa normal. Amiga, lo confieso, ¿confieso algo aquí, Uncahuí? Dale. A mí me llamaron para esa campaña, eso fue una campaña. Pero sí sé, pero mala la campaña, no me gustó. No, pero es que esto fue una campaña que se hizo, o sea, se viralizó en Argentina. Ya. Entonces intentaron replicar exactamente lo mismo en México. Sí, de hecho la vi en Argentina. Y acá en Chile. Cuando hizo, de hecho estaban en un programa, ¿quién fue que lo hizo? Que lo vi en un programa de estos bien famosillos, que le dicen a uno, le dicen, ay, se te ve, se te ve, y la cabra así como incómoda y uno sabía, que es verdad o mentira, que es incómoda, que ya el tener una situación incómoda me molesta. Es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se mancha, porque a todos nos han pasado, uno no ha dicho que, ay, sí, qué rico andar manchada y andar toda pegoteada de sangre por debajo. Es la cosa más incómoda de la vida. O sea, nadie quiere eso. Pasa, sí. Pero no sé si esa es la forma de normalizar la regla, ¿me entiendes? Sí, yo lo encontré como no. Es cuídate nomás. Y aparte que yo no voy a estar, amiga, se te ve. No. Jamás le voy a decir una amiga, es más. ¿Aparte? La argentina Sofía Jiménez, que la había visto, justo lo vi, y yo dije, de verdad, yo me sentí incómoda. Y claro, cuando tú veis una amiga, por ejemplo, estáis tú y te pasa algo, y digo, yo no voy a estar, oye, Carly, ¿te pasa algo? No, le digo, bueno, se te ve. Yo creo que más bien, eso es como más bien alarmar más el tema de la regla. No las alarmen. Tal vez no fue como la forma, pero bueno, cada quien... Más que más encima los cabros están en un proceso, las cabras chicas, entre los 11, los 13 años, que no saben que cómo hablarlo, que no sé qué, decirlo, es como hablemoslo nomás tranquilo. Por eso es más fácil hablar sobre el sudor, por ejemplo, me sufren las axilas un montón, yo mojo. Hay gente que se pone botox. El rigote. Sí, estaba viendo ese tema. La nariz, amiga, sudo muchísimo. Aquí te suda, Eni. La raja. La raja, no. Todo, 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 de verdad, sudo muchísimo. Las raja, las patas, todo. Los pies también, de hecho, ¿estás segura que quieres que...? Son tuyas, te dije, son tres regalos, amiga. Porque tengo unas patas sudadas. Yo sé que subo muy poco. Ay, que gloria a Dios, santa bendita la Santa María y los ángeles, gloria a Dios. Oye, vamos a hacer un juego porque yo sé que tenés que irte a la Quinta Vergara, amiga. Gracias. Los tacos y el tráfico es heavy. Sí, caché. Heavy por todos lados. Cosas que nos... Ajá. Voy. Que nos da vergüenza. Ajena. Ajena. Eh... No me da vergüenza ajena. No. ¿Qué te da vergüenza ajena? Ah, que me da vergüenza ajena. Sí. Eh... Coño. Eh... 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 Ay, cuando la gente se pone a criticar, wea... ¿Cómo? A la gente. Hay gente boquerona, sí. que dice, ay, no sé, ¿qué sabes tú, carechancho? Así, como que me da vergüenza ajena. Ay, como que insulto. Vergüenza ajena, sí. Sí, vergüenza ajena. Que pone a hacer comentarios que no tiene nada que ver, sí. Sí, desubicado. ¿Qué cosas te hacen entrar en calor? Lo digo. No, pero no, pero... Amiga, no me vas a decir... Pero estamos por inter... No, bailar. Bailar. Ah, pero si no pensaba menos que eso, amiga. Bailarme hace entrar el calor. Eh... Eh... Tirarme unos besos así con mi pareja también. Beso apasionadamente. Unos besos así con... Sí, hasta la... Hasta el cobollón. Ver alguna película que pase algo, no necesariamente. No una película. No una película. No una película. El anime. Eh... Anime. ¿Sexo en anime? Eh... Sexo anime. Me muero. Me muero. O sea, de una vieja, ¿qué me pasa? Ah. Hay anime de sexo también, po. Obvio. ¿Cómo es que se llama? Eh... Sí, lo he visto. Tiene un nombre. Pero parece como muñeca, son muñecas. No, no, no. Tiene un nombre. No, no. Eh... Ay, después te digo. Bataku, Bataku. ¿La han visto acaso? No. Estúpido. A ver qué van a decir los lesos. Dímelo. Dímelo. Hentai. 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 ¿Qué significa hentai? Te quiero dar. Te quiero dar. Oh, my God. Hazme a play. Pero, bueno. ¿Cómo voy a hacer el amor así? Te quiero dar. Ya, Felipe. Bueno, se muere. Andate, chao. Ya, ¿sabes qué pasa? Es que tengo un novio cantante. Entonces, imagínate. Pero, ¿cómo le voy a decir a tu novio? Bueno. Sí. Por ejemplo, está en la cocina haciendo algo y yo. Te quiero dar. No. A mí me daría risa. Una estúpida. Anda. Andate. No. Si uno, no. Si lo haces con la cabeza. Te quiero dar. Y canto pésimo. Te quiero dar. Jean, Felipe. Con todo. Y me voy a decir, ¿sabes qué? No. No va. No, está bien. No, no. Ya, ¿qué vaina más me calienta? Pesitos en el cuello también. Me calienta muchísimo. A mí no tanto. Ay, me encanta. Y que me manosee en la cabeza. Ah, pero. Es que yo con esto te juraría. No, pero así, cariñito. Me manosee en la cabeza. Ah, cariñito, sí. Muy bien. Mal pensada. Eh, cosas que nos hacen feliz. Ay, comer. Eh, la buena gente. Tú, tú, tú. La energía positiva. Tú, sí, sí. El mar. Como que la gente rica. Tú, Lemus Tone. Ah, es que he hecho risolas, Samsung, todo. No, no, no. No, pero eso es como que esas cosas me hacen feliz. Como venir, compartir esto contigo, hablar, conocer gente. Eso me hace muy feliz. Bailar. Bailar. Eh, jugar esas cositas que haces tú. También. ¿Cómo se llama esas cositas que juegues? Eh, videojuegos. Es que hay varias consolas. Está la Nintendo, está la Play. No tengo Xbox. ¿En qué te veíamos siempre en tu streaming estas cuestiones que haces ahí? Con la PC. Es que hay varias cosas para jugar. Ah, bueno. Pero tú no eres una gamer. Ah. Tú no eres gamer. Me gustan los videojuegos. Ah, ok. Atari. Atari, tengo la Nintendo. No, ahorita estoy pegada con la Nintendo con los juegos indie. Como que no estoy tanto con los Battle Royale. ¿Qué son los indie? Juegos independientes. Gente que sabe. Ah, pero dímelo así, por indie. Que un índigo. Bueno, amigo, algo aprendiste hoy. Anota ahí. Indie, índigo. Sí. Eh, ¿qué nos hace llorar? ¿Eres llorona? Burda. Muchísimo. Es que, ¿sabes qué pasa? Y me hace llorar un buen momento y un mal momento. Ah. Yo lloro por todas las weas. Sí, no. Soy llorona. ¿Has llorado cuando echas de menos a tus papás o no? Antes, ya no. Ya no porque estoy más madura. Estoy más madura. Ok. No, pero cosas que me hacen llorar. Por ejemplo, eh, ay, no tener la comida a tiempo. Como que me da una rabia. No, mira que no. Como que me da una rabia. Sí, como que digo, puto, tengo hambre. Tengo que empezar algo. Qué rechina, vale. No, no, no. ¿Caché? Y como que me da rabia empezar con hambre las cosas. Bueno, yo voy a llorar cada quien. Ay, no sé qué comía, bueno. Me falta una ropa frita. Te lo juro. ¿Cómo voy a estar llorando, amiga, por eso? No, se me ponen los aguados. Tal vez alguna lágrima, pero eso es sentimiento. Esta debe ser más intensa, pero intensa, amiga. Burda, burda. Soy intensa para todo, para todo. ¿La última vez que lloraste? Ayer, esta mañana. No, mentira, ayer. No, ayer, ayer, ayer. ¿Pero por qué lloraste? Ayer lloré porque el Polima... No, de verdad. Estábamos en el show de Polima y la mamá le hace... Cuando le abraza a la mamá, la mamá le hace así y dice, Dios te bendiga. Bendiciones. Y en mi familia es todos los días eso. Y yo, me daño a mi mamá. Te lo juro. Y ahí salió una canción. Aquí estás, ultrasona. Total. Totalmente. Entonces, como que... Ayer fue el día que lloré así. Y recordaste a la mamá. Sí. Más que la mamá, ese... Mándale cariño a tu madre porque seguramente va a ver este vídeo. Ay, mami, te amo más que la cresta. Eres la mujer más maravillosa del universo y me alegra mucho tenerte en esta vida y ojalá en las próximas que venga. ¿Y a tus hermanos? Ah, los hueonitos. ¡Ay! ¡Ay! Mi hermano sabe que los amo a todos, a todos. Tengo como veinte. Exactamente. ¿Te gustaría vivir todo el día? Eh, no. ¿O morirte en algún momento? Mira... Obvio que voy a morir en algún momento. Eso va a pasar, pero mi alma va a seguir intacta. Voy a renacer en otra... ¿Te quieres reencarnar? En otro... Yo creo en la reencarnación totalmente. Siento que mi alma es lo único que se mantiene vivo. Y mi cuerpo es lo que se muere. O sea, tenemos un cuerpo, esta cápsula, que es para experimentar, para aprender, para evolucionar. Morimos, nuestra alma sigue intacta y después reencarnamos en otra vida, en un árbol, en un pez. Cada vez creo menos en todo. Cada vez. No, es por eso. Creo en la reencarnación, creo en mi alma y sí, soy eterna, soy eterna. Soy totalmente eterna. Se nota, amiga. Oye, podemos hacer una foto con mi Samsung. ¡Ay, amiga! Porque te la quiero subir después por... Me robaron, me robaron, me robaron. Verónica, me robaron. ¿Dónde está Michelle? ¿Dónde está Michelle? ¡Ay, aquí estás! ¡Qué estúpida! Ya me había asustado la estúpida. No, no me han robado. Mire, la Verónica se iba a quedar cal, se puso pálida ya. Digo, coño, la madre, ¿dónde está la vaina? Corriendo para todos lados. No, si lo encontré, Veri, ¿qué pasa? Que si me roban mi Samsung, yo no soy nada ahora. Ay, yo ayer andaba con mis audífonos Samsung, ¿sabes que tú llamas a la cuestión? Maravilloso. Mira, amiga, ¿tienes este? No, no me lo han dado. No, no me lo han dado. Pero si fuimos al lanzamiento de nuestro Samsung... No, amiga, no me lo han dado. ¿Cómo no? Ya dije que no me lo han dado. Mira, cállate. Mi nuevo Samsung, lo voy a sacar pica, Samsung Galaxy S26 Ultra, amiga. Ultra, amiga. No, está increíble. He hecho con material reciclado. Me encanta. Pero si fuimos... Mira, esta es muy perdida, fuimos juntas al lanzamiento del celular. Sí, sí, es verdad. ¿Sí o no? ¿Cachai? Y encima, ¿tú sabes que tiene una cámara nocturna maravillosa que va a ver la luna y el sol y las estrellas? Sí. La luna anda brígida hoy, así que hay que usarlo. Este es mi teléfono, Samsung Galaxy S23. ¿Estás combinada para ver? Ultra, toma. ¿Estoy combinada? Sí. Estoy combinada con mi carcasa. Mira, yo debo emitir algo... ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que no pesa un coño. Nada. Entonces, en comparación a otras marcas, coño, te da dolor de muñeca. Con el Samsung no pasa eso. Son muy, muy livianos. No, y ¿sabes que lo bueno es que está hecho también con material reciclado? Sí. Eso es súper importante. Por favor, utilicen las tres R's. Recicla... ¿Cómo es? No, me acuerdo cuáles son las otras dos R's. No, no, no. No, no. Reutiliza, recicla. No, sí. Reduce. No, es reducir. Es para que entienda la gente. Muy bien, Pamela. Para que entiendan. Sí, utilicen. Gracias, Samsung por estar con nosotros. Y diré que te pasen tu celular. Por favor. Ya, le puedes decir, ya pasenme la hueá ya. Samsung, querida people, muchas gracias. Oye, ¿se tiene que ir? ¿Qué hacemos? Sí, sí. Amiga, sé que tienes que irte. Estás en tu mejor momento, así que tenés que ir a bailar, a hacer lo mejor. Porque es más, yo estoy segura, amiga, te dije, que después de esto, al baile. Amén, amén. Está decretado, ahí están de testigo, el mar, la ballena y los pájaros. Todo, 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 todo. Contigo, vamos al baile. Tienes que va a ser lo increíble. Amiga, me va a doblar ahí. Ahí te veo. Ay, güey, yo te veo ya, con ustedes de escalera. Pa, pa, pa. Y me abro, pa. No, no era necesario. Ya, pero. No es necesario. Es un canal católico. No, ya no, ya no, el canal católico. No. Ah, ya se fue el angelito. Ante era un canal católico. ¿En serio que fue? Yo soy el diablo mismo. No. No. Así que éxito, que te vaya bien. Dalo todo. Gracias. Siempre, siempre. Sé que tienes compromisos con tus amigos de Social Room. Social Room Easy. Así que cariño, saludo a la pieza social para los que no saben inglés. Tengo que, bueno, tengo que estar haciendo lo que no hizo Cristina. Eso. Lo que no hizo Cristina Aguilera, lo estoy haciendo yo con ustedes. Social Room Easy. Saludo a Antonia. Así será. No, la vamos a pasar muy bien y te voy a enviar saludos desde allá. Es de la Quinta Vergara a ti también. Te vas de nuevo a la Quinta. Es día sábado, ¿cómo? Sí, ya terminó el festival. Ah, verdad, amiga. Es que estoy perdida. Estoy más perdida que tú. No me exiges tanto, va. Ya, cariño a tu marido igual. Ya. Al Dreck. Todavía no me he casado. Cuando me case le dice marido y de resto al novio. Al Dreck. Una cosita poca. Una cosita poca. Dígame. Que despedirse de alguien. No, no. Del novio. Al marido. No sé. Te quieres casar. Sí. Amiga, ¿cómo te vas a casar? No todavía, amiga. No todavía. Yo sé que estoy chica y me falta mucho que hacer en la vida. viajar, conocer, pero sí va a pasar en algún momento. A mí me va a tener como siete guarichos, diez, no sé. Lo que la vida me mande. Ok. Ya me veo los cabros chicos de esta concha. Los cabros intensos. Peor que tal. Van a nacer bailando, saltando. Ay, sí. Van a ser unos artistas creativos increíbles. Me parece bien. Toda la mejor de la buena. Un aplauso para Carly Lover que está en su mejor momento. Y vamos por el baile. Así, vamos por el baile. Un besito. Qué rico estar contigo. Y me puedo llevar una de estas. Si quieres, llévese una para que se le diera el tiro para la casa. Dale. El micrófono lo puedes dejar acá, por favor, también. Si fueras tan amorosa, porque cuesta. La vida no está fácil. Adiós. Cariño a todos allá. Saludos a toda tu gente. Adiós. Por fin. ¡Ah! Te imagino ahí pelando a la invitada en este momento. ¡Uh! Ya se fue Carly Lover y ahora miren quién está acá. Joseph Rivas. ¡Ay! ¡Lo dije bien! ¡Lo dije bien! ¡Este es tuyo! ¡Holi! ¿Cómo estás? Yo pidiéndole a él. Tírame la cuestión. Pásamela. Más conocido como el chico eléctrico. Yo te lo bajo más. Ahí se escucha. Háblale. A ver. ¿Se escucha bien ahí? ¿Estamos bien? Listo. Perfecto. Ya. Háblenme ahí. Yo agarro este aquí. Eres más conocido como el chico eléctrico. ¿La gente te conoce ya? ¿Tu people? ¿Tu people? ¿Tenís people ya? No entendí, pero sí. ¿Cómo no? Que no soy conocida. Te dije si es que tu people, que yo le digo a mí, me siento como la tía Pam. ¡De nuevo! ¡Malditos! Aquí vino la Ignacia Antonia y me empezó a decir tía, como tía Pam y todo lo que están. Cuando te pregunto si tienes people, tienes tu gente que te sigue. Ah, sí, sí. Hay harta gente que me sigue y todo. De repente me dicen, no, el chico que tiembla. Y yo así. ¡Mole! ¿No te molesta? No. Al principio era raro, porque las preguntas eran media acuáticas. Cuando vaya a un baño público, le así pipi al de al lado. Ah, su trupe pie, su trupe, 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 su trupe. Pero ya lo entendiste, ya que es parte del sistema de... No, yo siempre me derreío, pero al principio era como raro. Ah, ¿y en el colegio te pasó algo? ¿Te decían algo? No, porque empezó mi condición el año pasado. Y... ¿Recién gallo? Recién yo, antes era súper normal, entre comillas. Llevo solo un año, o menos. ¿Y esto pasó por qué? ¿Te dijeron los doctores? No se sabe. Escuático, sí, porque empezó como con un síntoma, se me iba al ojo ya. Yo fui y dije, gotita, listo. Hospitalizado, que después los temblores, que después no podía comer. Era algo complicado todo, pero... ¿Y después la voz, todo eso, po? Obvio. No, yo siempre he hablado así, como el pollo fuente. ¡Ja! ¡Ja! Venga, conmigo. Usted se ve a la generación 22, 22, ¿te imaginas? Venga conmigo 2023. Oye, pero espérate. ¿Te pasa? Obviamente uno se ríe y lo pasas bien, porque hay que enfrentar la vida hoy día cada vez mejor con optimismo. Y si te ve a ti, que tenía esa dificultad, porque yo le decía, ¿te cansáis? Porque ayer estuve en la Quinta Vergara. Este programa cuando estamos al aire hoy día es 25, estaba 25. Cuando fuiste a la Quinta Vergara, ¿te cuesta? Porque digo, pues estuviste hasta las 4 de la mañana. Sí, no cuesta. De hecho, estaba Cristina Aguilera, y así se llama, ¿sí? Sí, la Cristina, yo le digo Cristina, no. No, sí, sí, es que me quedé mirando así como, ya. Y yo estaba parado, me paré un ratito por mis medicamentos, tengo debilidad en huesos. Así que estaba parado porque igual fome si me enfocan y yo estoy así como... Ah, obvio, po. Sí, estuve parado y me dolían las piernas de una forma, y se me hizo eterno. Y tú dices, no, qué cortito, y no sé. No, no, nada cortito. Pero es genial, ella fue genial, estupenda y todo, pero yo por mí físicamente me sentía así mal. ¿El único día que iba el festival? El único. El único. ¿Y llegaste bien hasta Polima, hasta tarde? Sí, pues yo a Polima ya lo conozco y tenía que verlo, estar ahí. A lo mejor no fue tanto, pero aunque sea un poco... Ah, pero tú estuviste con él en la Teletón. Exacto. Ahí estuviste, que yo le pregunté al equipo, porque mi equipo, tú sabes que está a otro nivel, ellos hacen todo ahora. Ah, pero no, sí. Entonces ustedes estuvieron en la Teletón, en la mesa digital. Y yo te conocí ese día en la Teletón, porque saliste en todos lados, y ahí fue ultra, ultra famoso. No. Ah, entonces dije, me encanta tu personalidad, que se hacía parte de latín, y me dice, mamá, yo lo conozco y no sé cuánto, y es amigo también del pololo, se supone, de mi hija. ¡Ah! Se supone. Y yo pensé que estaba ahí sentado en la mesa digital, y me dijeron que no, ese día tú te quedaste en la mesa digital. Me quedé hasta tarde, pero después me ganó el sueño. Bueno, que yo tiendo como a tener problemas que son menores a los que se ven, por ejemplo, tener más frío. Sí. Por ejemplo, todos me dicen, uy, miren el que tiembla, y yo así como tiemblo, pero no tanto. Pásenme algo. No sé, debilidad, si usted me pega un chachazo, me va a doler. Y si soy normal también, pues porque me va a pegar un chachazo. Se entiende, pero me duele más. Ah, porque es más sensible igual todo, obvio. Exacto, exacto. Fue un mal ejemplo. ¿Qué pasó cuando empezaste a ser conocido? ¿Qué te pasó? Ah, de hecho, no fue como un plan. Para mí fue una manera, una chica me humilló con su grupo de amigos. O sea, ella ahí me trató como que le daba asco yo por mi condición. Y yo estaba en una etapa no colegio, ¿no? No hacer nada. Así que, nada, pues yo ahí estuve en depresión, tuve un intento suicida. Después de pasar eso, yo me dije, no, yo voy a seguir con lo mío, aunque los médicos digan que no hagan nada. Y el pronóstico era o quedar parapléjicos, o sea, o morir. Así que, según un neurólogo. Y, nada, pues yo dije, no, ¿saben qué? Si muero, voy a morir intentando hacer algo. Pero hacer mi vida. Lo de TikTok era para subir videos y decir, así soy. Si te gusta acá, ni si no. Bueno, y si no, chau. No, chau. Súbela, súbela. Porque con la mujer que me humilló hablamos por redes sociales. No, Gary, muy lindo. No me importa. ¿Hoy día se llevan bien con esa persona que te trató mal? No, no le hablé nunca más. Nunca más. No, o sea, fue yo creo que lo peor que he pasado, que alguien me trate así. Me fui llorando en el metro. ¿Y es su puesto que tú estáis hablando ahora? No lo sé, la verdad, no. Espero que se entera, amiga. La vida da muchas vueltas, muchas vueltas. Cuando uno abra mal, a veces la vida cuando menos lo desespera. ¿Sabes qué? Me gusta mucho tu actitud, porque lo hablas de una forma que obviamente te pasa, que no ocultas nada. Es la forma, es tu condición como tú estás. Obviamente, te tocó. Es lo que hay. Es como uno dice, pucha, ¿qué onda? Me imagino que para tu mamá ha sido más difícil o no. ¿Qué te dijo tu mami? Uf, o sea, cuando empezó esto. Yo, a mí me hospitalizaron porque se me iba un ojo y todo. Pero, ¿cuál? O sea, yo miraba para allá y el otro decía, no, tú no me vayas a decir qué hacer. Y se iba para allá. Concha, para allá, para acá. Así que fuimos al médico, esperábamos que me dieran como un parche, que hay una condición que se arregle así. Y me vio primero un médico general y dijo así como... No sé. Llamó a un neurólogo y terminaron tres neurólogos en una habitación. A lo que dijeron, esto no es normal, tiene pérdida. Y empezaron a decir cosas así y que podía ser una infección, un cáncer o un tumor cerebral. Ya ha avanzado porque yo estaba allá. Sí, voy. Me oleso. Me hospitalizaron todo. Y para ellos fue súper difícil. Yo me acuerdo algo de mi mamá, que cuando me fue a ver, me pidió perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se sintió culpable. Porque cuando yo le decía mis síntomas, íbamos al médico, ella me veía bien, obvio. Porque me notaba bien y los médicos decían, es ansiedad, es ansiedad, es ansiedad. Ah, tampoco supieron los médicos al tiro. No, es que es algo que hasta el día de hoy dicen que es algo único. O sea, algo... Lo único más encima. Estoy con esta bendecida. Es que mira un día. No. A pesar de todos los problemas, si lo miráis como de una forma positiva. Qué cosas lindas tiene lo que has vivido ahora último tiempo. Ah, primero paso piola cuando tengo frío. Es como la primera ventaja. Ah, no, pero... ¿Pero el cariño de la gente te ha servido? Sí, pero más que una ventaja en mi condición, yo lo veo, no es de cosas étricos ni nada, pero lo veo como un luche para llegar a esto. Bueno, conseguí dar vuelta a una situación. Y sigo luchando. Sigo luchando, obviamente. Y siento que logré dar vuelta a una situación y verle algo tan malo que en su momento me dijeron... ¿Te gustan las comunicaciones? Sí. ¿Te entretiene? ¿La pasáis bien? Sí. ¿Te sale fácil más encima? Porque podí... No podía hablar súper bien, le haces tirarte una detalla. Pero te comunicáis perfectamente bien, con una sonrisa, contando y tu historia igual es súper interesante. No, sí, tiene su esencia hablar así. Dígase lo a Sandro, pues yo fue en... ¡Ah, pero estoy así que... El nacional, estoy a otro nivel! ¿Estás pololiando? Yo, no. ¿Te ha costado encontrar polola o ahora ya no? Porque este medio mío quería people. ¡Ah! Encima, encima. Que me lo diga Pamela Dí algo mejor, chico. No, pero sí, de verdad, es lindo. ¡Ay, gracias! No sé qué decir, qué decir palabras. Me dicen que mira... Si te lo han dicho, si te lo han dicho. No, sí, pero es diferente que me lo diga una tía que toda la vida... ¡Ah, ándate, cabrenierda! ¡No! ¡No, no, no! Me refiero una tía familiar y otra pa' ver la tía. Creo que me va a petar, me va a pegar ahí en un poste y la tirar dardo, no sé. ¡Eh! Ya quedé como la tía. ¡No, tía! ¡No, tía! ¡No, tía! Yo quería construir una, no sé, una imagen. Y me estaba diciendo que era lindo y yo voy y le digo tía. ¡Tía! ¡Tía! ¡Huevón! Yo no salí con nadie. ¿No he tenido relación así como de harto tiempo? Eh... Fue cuando estaba mi condición, empezó mi condición y terminó. ¡Ay! ¡Ah! ¿Pero ya ahora ninguna chiquilla se te ha declarado? Eh... No, sí. ¡Ah! No me te venga y hacer aquí el beso conmima. ¡No, no, no! No, no. Mañana hay iglesia, sí. Así que se reinicia todo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Algo así yo creo! ¿Por ejemplo, qué te gustaría tener un programa, bueno, en TikTok te va... Tienes más de un millón, tengo entendido que fue como récord el TikTok así que subió así heavy después de lo que pasó en la teletón. ¿Cuánto sigue teniendo ahora? Un millón quinientos mil por ahí, la verdad. ¡Toma! ¡Toma! Exacto. Pero, decir que antes de la teletón yo ya, la gente ya empatizaba conmigo, yo trabajaba haciendo live. Una de las cosas que más te afecta cuando te llega algo así es que te sentí inútil, pues no podía hacer nada. A mí me dijeron no puedes trabajar, no podía yo ganar lo mío. Que si tampoco no podía hacer nada, pues. No podía hacer nada, pues. Y en un punto empecé a tomar TikTok como un trabajo y me empecé a sentir útil, empecé a hacer cosas. Luego de la teletón me vieron y dijeron, joder, qué gran historia este cabrón sirve. Y nada, de ahí empezó. Pero la teletón, al contrario de lo que muchos piensan, no fue como... Me impulsó, no fue como el boom. Yo ya tenía un video de 10, 12 millones, eh. ¡Ah, mierda! Sí. Pero, ¿a qué voy con esto? A que la gente, eh. No es que con la teletón haya dicho, ay, cabrón, la gente. Yo de que empecé a subir videos, que han sido bacanes conmigo, han sido bacanes y eso. Es como... Sí, es bacán. ¿Eres una persona sensible? Ah... ¿O no mucho? Ya no. Ya no. Ya no tanto. Porque siento que mi condición me ayudó como a perder un poco esta inocencia. Pero no de personas, sino de niños, todos son buenos. Algo me va a pasar, va a estar todo ahí. Tengo mi polola, si yo le digo que no la quiero aquí porque me da vergüenza, va a venir. Cosa que no pasó, me dejaron todos tirados, que eso lo... A mí polola, por vergüenza, le dije, ¿sabéis que ya no quiero esto? Pero era porque yo me sentía mal conmigo mismo. Y se fue y andaba pololeando a la semana, creo. Y son cosas que el punto... Pero es parte de... Eso no te pasa solamente a ti, te lo digo al tiro. No, exacto. Cualquiera de las que está más que no ha pasado. Exacto. Pero eso creo que fue parte de algo que a mí me hizo como cambiar. Que en el momento uno como que se las da contra el mundo. Así como, no, porque esto a mí me traicionaron. Pero luego uno entiende que es parte de... Es parte de la vida. Sí. Todo esto. Oye, es normal algo que a mí me... Tú tienes 20 años. No, 18. Eres chico. Por eso digo que me tocó aprenderlo a los 17. Y fue acuático. ¿Te pasaste muy mal? Sí. Muy, muy mal. Pero hoy día, ¿sabes que yo te veo súper así como alegre? Como ganas de pasarlo bien. De ganar la vida. O sea, del hecho de que estés aquí. Que estés en Viña. Primero, ¿por qué viniste a Viña? Porque vine a Viña. Vine primero por la gala. Me fui bien. Bueno, la verdad es que te abrió la gala. Ricardo Yarzún, que gran diseñador chileno. Te vistió. Es un exquisito. Es muy buena onda. Es una máquina total. ¿Qué te pasó cuando te dijeron, te estamos invitando a la gala? ¿Al tiro dijiste que sí? La verdad, no entendía mucho eso. Yo antes era full deporte cuando podía hacer. Y nunca vi ni TikTok ni nada. Así que todo este mundo para mí es nuevo. Menos tú, porque ¿quién no te conoce? Pues eso que me vas a decir de nuevo. Yo te he visto de chico. Me vas a decir, al maldito chico. No, Jacob. Te te abusaste sola. Y quiere decirle que mi mami te veía también. ¿Qué tiene tu mamá? Mi mamá 41. No, la mamá es más chica que yo. No, pero mi mamá es joven. Mi mamá es joven. Sí, pues yo tengo 42. Yo puedo ser tu mamá, pues viste que la Disney tiene 21 también por eso. Oye, pero ¿viste que te molestáis solas? No, sí. Me agarré para el deseo. Es sentido del humor. Es sentido del humor. Es sentido del humor. Porque me pasa que todos los cabra ahora me dicen tía. Todos de 20 años me dicen tía. Es de respeto. No, pero yo más que por la edad o algo que usted es joven. Sí, sí, joven. Es más por respeto porque es como la gran pamela. No, dime, páme nomás. Digo, páme nomás. Ya estamos comunicando. Tú estás comunicando y ya estamos trabajando lo mismo, ¿viste? Genial. Cuéntame, cuando apareciste en la gala y te llamaron. Queremos que aparezcas en la gala. ¿No te dio vergüenza? No digo, ay, ¿cómo voy a caminar? No sabía que era. Se van a reír de mí o me va a pasar. No sabía que era. Ah, no tenía idea. A mí me dijeron vaya a salir en la gala. Y yo dije, vamos, la den ver dos o tres personas. Después les conté, voy a salir en la gala. Y la verdad, me decían, ve video, vaya a quedar pa' la ambarra. Oh, puta, los amigos. No, sí, el que está ahí. El que está ahí. El que parece esquival. El que parece esquival. ¿Cómo le decías al niño? ¿Le pusiste más nervioso? No, sí. No, sí. No me lo pusiste más nervioso. Yo tiemblo. Soy así. Yo lo pusiste más nervioso. Soy así. Es la tía Pablo. Es la tía Pablo. Pero espérate ya. Y después que lo googleaste, ¿viste? Y te tocan más encima, te dicen, tú vas a abrir la gala. Mi reacción de eso está en vivo. Mi equipo son tan fome, ¿eh? ¿En serio? Que no me avisaron ni me enteré en vivo. ¿Cómo en vivo? ¿En vivo que te dijeron parte? Estaba en una entrevista de buenos días todos, creo. ¿El matinal de Chile? De mega. Que me hicieron dos y los dos me enteré de mega. ¿Ya? Y... Nada, pues yo estaba ahí y me dijeron, ¿qué se siente abrir la gala? Y yo así como... ¿En serio? Y me quedo mirando y me dice sí. Y no, fue impactante. Y ahí me dio como... Estaba mi reacción como un cabrón chico de dos años. ¿Y te gustó? ¿Lo pasaste bien? ¿Cómo te sentiste? Sí, pero... Es heavy. Tú ahí desfilado, supongo. Sí, pues siempre pienso que me voy a caer. Siempre, siempre. Sí, cuadrico. Imagínate tú que puedes caminar firme, ¿eh? Sí, pues tú. Yo en el momento de los nervios estaba como que iba para allá y mi pie hacía... Para el otro lado. Para allá. Mentira. No, sí. Encima que estás igual nervioso pensando que hacer las cosas bien. Total. Verte bien. ¿Te gustó cómo te veía ahí? Sí, me gustó. No, me gustó. No, me gustó. Hay mucho decir eso, pero sí, el traje está guay. Pero espérate, ya, pasaste. Y tú, yo no pude verla la primera parte. ¿Me cuentan? ¿Bajaste la escalera igual? Me fue a buscar... Eduardo Fuente. Ah, ya, buena hora. Sí, pues dijiste. No, él es pu lento. Fue... Yo iba llegando a la escalera y lo que, mirando como... ¡Ayuda! Pero él ya sabía... Ya sabía que... Me fue a buscar, me abrazó y me ayudó a bajar ya y bajé. Y fue todo bacán. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la alfombra, era como una alfombra verde, como un césped. Ya, yo no, yo no. No, princesa Alba casi se cae y todo atrás decían un tacuático para caminar. Sí, pues... Yo empecé a caminar, yo no pisaba y no era firme. Era como... Ah, por eso me decían las chiquillas que cuando pisaban con tacos, que era como que tenía... Está montado arriba de una plaza, la gala que vieron quería, pero me están informando, que yo no tenía idea. Antes se montaba todo en el cemento, entonces era liso. En San Martín la calle. Y ahora estaba montado en una plaza, entonces la plaza Colombia. Entonces se supone que habían como esos recovecos que hay encima... O sea, está la alfombra encima, pero hay espacios que están como... Exacto. Y costó, costó. Yo pensé todo el rato. Apenas partí, yo en mi mente la verdad decía voy mal, voy mal. ¿Por qué? Porque al intent... Yo ya soy inestable. Al intentar caminar y pisar firme como no era... Te podías caer en tu cabezón. Me hacía ta, 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 ta. Y yo llevaba caminando y después la gente me decía parecí robot, y me dio risa. Porque es verdad, yo me sentía así. Pero es todo. Mira, todo. Aunque... Todos pasamos como así, la primera vez como tiesos, como que no sabemos qué crees que hacer, si reírnos o no reírnos, si poner cara leso... No tenís... Es como súper igual. No, pero lo gocé, la verdad. Y yo estaba pensando, si me caigo, me levanto y me vuelvo a caer. No, mentira, ojalá no pase eso. Yo no entendí, me caigo y me voy a caer a propósito. No, gracias. No, pero sí... ¿Saludaste a la tonka? A la tonka. No, la vi. Ah, no la viste tampoco. No la vi. No, no la pude ver. ¿Y qué si después de la gala te fuiste a carretera, te fuiste a tu casa? No, fui como al VIP, ahí está, 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 está. Ah, vos estuvieron negociando. Sí, andábamos ahí. Yo nunca había ido a una fiesta VIP. Yo pensé que iba a ser así como... ¡Ajá! ¿Cómo ha ido tu día, Marcelo? ¿Y a dónde? Y estaba todo ahí como... ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Tírate a la otra! Estaba así. Y yo dije, no, así carretera. Oye, ¿con quién de la televisión, aparte de Eduardo? Mi Eduardo de verdad me cae increíble. Genial, genial. Jurado de festival, Eduardo Fuente, que la pasaba pero malito. ¡Ah! ¿Quién más te encontró en la televisión que te ha caído bien? Te dije, oh, qué linda sorpresa. Me encontré a la Titi, a la Titi Aureta. ¿La Titi García Huidobro? O la Tito Aureta. La Titi Aureta. Que yo a la Tita le digo, Kika, estoy clarita. La Tita sí. De hecho, estaba por ahí la cabeza una recién almorzada. Embajadora de Viña que ganó, que está impresionante. No, es bacán. Es muy chora ella. Es pulenta, es pulenta. Ya nos vivimos, nos sacamos fotos. Ella venía después de... Yo salía y ella venía. Y estábamos los dos así como, ay, dame fuerza. Y ella está con tu amiga. Pero... ¿Estuviste con Marciana y que al lado me dijeron? Sí, estaba bailando, crearon un video y él estaba ahí perreando así. Y yo estaba al lado así como rezando porque yo no bailo, no hago eso. No, pero es igual baila y que venía a casa a hacerle eso. Oye, pero ¿sabéis que me encanta la buena onda y que puedas transmitir eso? A mí me pasó esto, me pasó lo otro, hoy día estoy en otra etapa de mi vida. No quiero demostrar nada del otro mundo, mírenme como soy. Y el hecho de que hoy día estoy sentada acá y ya con... Suelto, ya soy parte, yo creo, de la televisión y todo eso. Y entre más es ti, mejor, porque igual como que quieran los medios, igual te ayudan a algo. Después tenés que empezar a cobrar nomás. Sí, amigo. Obvio, yo cobro por baile, pero no importa. ¿Te gustaría tener un programa? Yo, sí, obvio. Ah, ¿de qué? De entrevistar, de conversación, de baile, de juego, de canto, ¿de qué cosa? Puede ser de juego, de entrevista, no sé. De decirle a ti a la Pamela Díaz, harta cosa, hay hartos factores. Cótela. Rápido. Rápido. No fomente la tontera al niño, por favor, ya. No fomentemos la de cero. Vamos con un juego entonces, ¿vamos? Dale. ¿Qué juego? El que se queda quieto gana, va a perder. ¿Qué juego parece? Oye, mándale un saludo a la tía que no está viendo a tu madre. ¿Cómo se llama tu mamá? Karen. Oye Karen, te mando un beso grande, Gaia. Aquí estamos con tu hijo, el futuro animador. Oye, pero pudiste tener un programa perfectamente hoy día con la edad que tení, con todos estos cabros nuevos que yo te juro que salen como, no entiendo, el rollo estaba en la Quinta Vergara, el que se subió arriba de... Cris MJ, ¿se llama? Ah, sí, con Karol. Te juro, dos minutos antes estaba con el Dani, yo ya me iba como la abuelita, y te juro, y entra así como una cantidad de cabros y él. Yo le dije, ¿quién es el niño? Le pregunté, ¿de dónde está? Pero, ¿cómo no vaya a cachar si tiene un hit increíble a cantar con la cara? Y yo dije, ¿cómo no? Es que hay demasiados cabros. Entrevistar a todos esos, a los chiquillos urbanos, generación urbana. Por supuesto, estaría genial y yo de ahí no hablo porque quizás se vengan cosas con eso. ¿Vaya a cantar? No. Como Sandro Rosa. No, no. Aquí estoy. ¿Te imagináis? Me agarro para el león. Veanla, tía. Vean. Pero ojo, que no es malo si uno nunca sabe lo que puede pasar. Es tu sello. No, pero por supuesto puede ser. ¿Cómo sabes que te cantáis una canción? Igual es entretenido. Bueno. Aprovechate de todo, amigo. De todo, de todo. Del sistema. Está ahí en tu mejor momento. Vamos. Ojo. Pero me refería al programa de entrevista. Lo mejor será. Estamos viendo. Ya lo tienes listo ya. No, mentira. No me estás dando la milicia. No. Qué querido otro canal que te paguen de verdad. No. ¿Te imaginas? Y ahí va a decir. Bueno, quiere decir mañana que tengo un programa que parte tal día. No. No, pero sería bueno. Te juro que sería entretenido. Sería bueno. Y lo otro, ¿sabes qué? Yo creo que igual sería bueno que di charlas motivacionales a estos cabros que hoy día están medio lesitos de la cabeza, que son que los papás no lo tienen bien criado, que hacen bullying, que hay una mala onda. Enseñar a la gente. Porque se tiene que educar, se tiene que enseñar. Porque uno a veces dice, lo que te pasó a ti, le sirve experiencia para mucha gente que a lo mejor le pasan cosas peores. Eso, eso es algo que me encanta. O sea, cuando a mí me pasó esto o algo así, a alguien le pasa, uno busca un referente. Sí, po. Y yo quedo así como nadie, o sea, estoy... Y ahora ver que en la teletón chicos me hablan y me dicen, me creé cuenta. Hago lo que me gusta, se me quitó la vergüenza, me habla gente con depresión. El otro día me paró una señora, se puso a llorar. Dijo que ella tenía depresión, pero ver como un cabro tan joven peleando le dio fuerza. Son cosas que en realidad creo que lo mejor de todo, poder ser esa fuerza que busqué y no encontré. Serla para otros chicos y la gente. Sí, yo creo que uno viene con ciertas misiones en la vida. No es que me queda la de 8 ni nada de eso, pero yo siento de verdad que uno viene a... No es que sea lo mejor, pero por algo, mira, pensándolo súper frío, esta condición que tienes puede ayudar a mucha gente. Tú sentirte bien, a comentar, a enseñar, a educar lo que te pasó a ti, a que tengáis la capacidad de decir, bueno, me voy a un programa y lo paso a las rajas, estoy feliz, capaz que haga un programa mío después, ¿caché? Capaz que se hay rostro después de una multitienda. Joseph y la tía Pame. ¡Vamos niños! ¡Vayan al colegio! Estudie mierda, tío, castigado. ¿Estás estudiando? Yo debería haber terminado el año pasado, pero como empezó mi condición así, no pude terminar cuarto medio. ¿Vas a terminarlo? Este año, sí, exámenes libres. Ah, pero bueno. Mira, mi papá siempre me dijo, por último termina cuarto medio. Te lo ruego, Pame la Díaz, por favor, porque yo termine dos por uno. Termine dos por uno, igual soy capa, no hay termine un colegio, dos por uno, tercero y cuarto medio, ¿quién hace eso? Ahí estuve yo, dos por uno y cinco. Iba a hacerte una pregunta que te llevaba a doler. Haga lo que quieras, pregúnteme. ¿Cuándo fue eso? No, no. No, no, pero no va... Fue en el año, este no nacía, pú, cacha, pú, la tía tampoco, en el año 98 o 97 salí del colegio. No, yo ahí no, cacha. Sí, por 96 salí del colegio y tengo el doble estudio. No, pero no es que seas mayor, es que yo soy muy joven, dejémosla ahí. Sí, esa es la verdad, eres muy joven. Exacto. Eres un niño joven, un niño joven. Exacto. ¿Vamos al que prefieres o prefieres otra cosa? ¡Ahhh! ¿Qué prefieres, pizza o hamburguesa? Eh, pizza. ¿Te gusta más la pizza? No, la hamburguesa, pero la presión. ¡Jajaja! ¿Sabes que este niño nos está colaborando, ah? Quiero decirle a su gente, a sus manos y al amigo, por favor. Ya, entonces la hamburguesa. ¿Tomas? No. ¿No has tomado nunca? No, sí, sí he tomado, pero ya no. Ahí quedo quieto, no es la idea. pero espérate con tu remedio no puedes tomar por eso no y tampoco nunca he tomado lo he probado pero tomar así no porque antes me creía deportista el más quieto y ya no tú cantan de favorito de weekend o de weekend yo soy tan ignorante que pasó hoy que lo conocen es un cura que se volvió cantante y reza la palabra ah tú eres católico casi me dijeron cura me confundí es que me acordé de un chiste de weekend pero cuál es la de weekend es un qué un reggaeton qué cuestiones cantapop es súper conocido y es chileno no no dónde de estados unidos obvio de canadá me acaban de soplar de canadá ahora en chile igual hay gente muy pegada pero que ustedes escuchan yo no escuchaba ninguno de los que son como gente cercana a mí ahora los conocí en los bien teletón y todo y después como empezó a pasar todo eso yo lo empecé a escuchar y dije son secos son secos películas favoritas de interstellar 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 muy buena dice la gente deberíamos tener una sé que yo quiero la cámara para ustedes opinando de la estupidez mía 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 que prefiere sigue me ayudando me danilo por favor dulce salado salado soy team papita frita en serio y tu rostro al tiro de el tipo de grita frita para que te agarran al tira grita fría atenta leís para las papas fritas de dar al niño a dios algo hay los comerciales póngale pero soy fanático dicen que la gente que es fanática la favorita que se tiene que comer el paquete entero algo así yo y yo me quiero hacer como la casi la tía seria no puedo no puedo no puedo que en cual a crees tener hijo puedes tener hijo después de mañana no sé si puedo tener hijo pero que sí no sí creo que sí no me han dicho nada porque no sin la trini es tan simpática por lo que me han dicho es tan amorosa la cabra tan simpática no pero yo adoptaría así como uno de 30 que trabaje a los 25 montaña o playa que prefieres montaña no te gusta la playa es que más amigo que hay un tsunami hace poco fui a la serena un terremoto y mi mamá mi hijo agarra a tu hermana y yo está en la ascensor ya no no mentira me devolví sí que estaba ahí no pero en el momento uno está como el ascensor y si te cuando hay temblor tiene que buscar a mi hermana se preocupa se preocupa en mí está porque la trini es que recién caché le dije en vez de ir a la hermana no puedes ir por el ascensor tenés que ir por la escalera da lo mismo la niña está ahí ahogándose déjala ahí no sabes que yo no estoy bien esta entrevista sabes que me va a perjudicar y este otro después hay que ver con mi programa no me tira me tira qué prefieres día o noche noche no te gusta el día no sí pero es que ahora está agua y con la calor y hace mucho calor de hecho yo fui día a santiago olvides juro que aquí está rico pero el calor en la mañana es asqueroso aviste me encontró la pero porque los perros vienen para acá te gustan los animales sí pero nunca he tenido uno hay una historia súper triste la puedo contar cuéntamela cuando me quedé solo por todo lo de mi condición me regalaron un lorito y yo feliz le puse persi yo así con mi lorito así guay tengo un lor los lor esos loritos que uno ve no de no de esos que se comen los loros mascota así que nada yo feliz con mi loro y siempre yo lo dejaba fuera de la reja y todos me decían déjalo ahí se escapar y yo no que sea libre un día mi familia salió y dejaron al loro en la reja y yo me acosté cuando se fueron los a que yo dije para que se sienta libre cuando desperté me di cuenta que lo había aplastado porque el loro mientras dormía como me tenía cariño se ganó al lado mío y yo de meso me di vuelta dormío y logue y lo renté si yo haré con una semana si tú me está iniciando que no tengo una pluma no está bien no este me está grande para lecer no se lo juro se lo juro se lo juro es verdad es verdad no puede ser y la verdad yo lo cuento así pero al momento fue que no pero no me pedí contar porque no es como tragicómico ahora es chistoso no para mí pero para la persona te digo tenés que contar esta hueá siempre te lo juro por dios tenés que hacer tu estándar partir así cosa la gente diga o el agua pero después cuando se va a ir contándola uno se imagina y dice claro lo que decía obviamente es tu animal hay mucha gente que obviamente ama a su animal a los perritos lo que sea que yo no a mí no me gusta mucho el animal pero cuando me lo va a ir contando me lo contó y como entre igual como divertido será porque obviamente ya las superas y todo pero bueno yo dije bueno que me va a contar y cuántos años tenía lorito no tenía meses era chiquitito me había agarrado cariño como un día antes y se empezó a colocar aquí solo y yo estaba durmiendo y yo no lo encontré mi familia y yo desperté y dije y el persi y me quedaron a todo enojado yo dije dónde está el loro y me dicen anda a ver la caja que está en la basura si lo y yo fui a ver abrir está el loro todo doblado todo muerto pero tu papá o tu mamá qué cruel porque no te lo guardó mejor otra cosita no sé no sé pero yo me acuerdo haberlo sacado estaba olor a basura y me acuerdo a él llora y a él le pedió perdón y me sentí tan mal pero tan mal más si no me decís cuenta en todos lados tu trauma no por qué pero no pero sacando la parte obviamente que te apena pero yo encuentro que igual la anécdota está buena porque digamos porque obviamente era tu animal lo quería y todo eso y de ahí no tuviste más animales no no que voy a tener otro me sentí asesino después pero si no lo mataste con correo no pero uno se siente culpable aparte mi familia me de decirme no tranquilo me decían lo mataste no todo mal todo mal se lo juro pero te juro que si este pesca un comediante después de ver entrarte de vita le digo a todo a todos los que hacen estándar con mi pal en callampa porque te lo juro que este si lo manejáis bien yo sé de verdad tu historia de tu vida así con tus episodios que son tristes pero los acá ya flote tan divertido diría la raja te lo juro no te gustaría hacer humor es que prefiero que no porque es que igual escuático imagínate estar en viña y contarlo el loro no no pero hay años más de años más y me dice y cuento la historia del loro yo empiezan gritar o algo malo no hace si no no te van a decir eso por si tú lo hiciste sin querer no pero la gente como es no como lo contaste en realidad no si la gente que lo pasaste mal que es triste porque lo amaba y lo quería se entiende pero a mí me da miedo a mí la gente me ha apoyado y la gente cien por cien bacán conmigo pero a mí me da como ese mío así como de de no sé me imagino que me empieza a pifiar y yo así como no oye me voy a la casa qué te importa lo que diga la gente uno se tiene que preocupar de la gente que de verdad te quiere los huevones que escriben cosas negativas yo ya no me ocupo hace mucho tiempo porque no voy a gastarme el tiempo en alguien que no me quiere prefiero gastar el tiempo de la gente que me quiere así que anda que no te importe lo que digan atentamente la tía para mí de verdad es un placer me sorprendiste te juro me encanta la gente que tiene esa energía de vivir la vida yo vivo el hoy es hoy como este programa se llama hoy es hoy y es por eso porque de verdad disfruto cada momento creo que todo el mundo tiene una historia para atrás buena mala lo que sea pero lo rico de esto que hay que saber sacar la flote y divertirse tenerte acá un gran ejemplo haz todo lo que tengas que hacer aprovecha del sistema juntarte con gente que de verdad te quiera tirar para arriba y te felicito de verdad me encantó que tú eres aquí saludo a tu madre a tu familia que tienen un gran hijo así que bacán y cariño obviamente a toda tu vivir que te está mirando gracias a todos cuídense la tía para mí bacán como siempre no pero hablando en serio ella es una ídola estrella en chile y es un honor mío puertar aquí frente a usted para ambos aprendimos a la entidad y para la tía para ti me quedo mirando con una cara de pitbull adiós quería pitbull nos despedimos queremos agradecer a todo el equipo de verdad lo hemos pasado increíble acá es que mañana nos vemos porque es último capítulo y mañana estoy de cumpleaños se lo digo al tiro quiero todos los regalos del mundo besos adiós nos vemos chau mi guachi